Karen Villeda ya no tiene miedo de ser mujer en México, de caminar, de habitar y sobre todo de llamar a las cosas por su nombre. Cuenta la poeta que su abuela se llamaba Lourdes y que en casa de su mamá hay un frasco de agua supuestamente bendita. Cada que Karen sale de casa, su madre le aconseja ponerse Agüita de Lourdes para que no le pase nada. Ahora Villeda publica un ensayo en Editorial Turner bajo ese nombre. Forma parte de esta idea de que entre nosotras el lenguaje, cómo tratar de que ese mismo lenguaje nos cuide. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, con este chat grupal de ya llegué, avísanos dónde estás. O de pronto, cuando sales y alguien muy querido va a su casa, le puedes decir avísame cómo llegas, avísame si estás bien. Y digamos que eso es el título, forma esta parte de red de cuidados, que empieza con nosotros, que empieza en nuestra casa. Agüa de Lourdes surgió de una historia personal. Aún no se sabe si la tía de Karen Villeda fue víctima de un feminicidio o si se suicidó. Para contar este suceso, la escritora decidió ir más allá de lo lírico y el resultado fue un ensayo testimonio. Yo soy de Tlaxcala, que es la cuna de la trata de personas, por lo que también el libro está entrecruzado con la historia de mi infancia, con cómo fue crecer en este sitio, donde desaparecen mujeres, donde encuentran mujeres muertas también, pero sobre todo donde la mujer parece ser una moneda de cambio. Y en el libro también abordo, por ejemplo, la crisis económica que llevó a las personas a dedicarse a lo que es la trata de personas. Yo escribo poesía principalmente y para mí eso fue lo que me ayudó a poder terminar el libro, porque el fondo, el tema es terrible, terribilísimo. Entonces es por eso que también a lo largo del libro encontramos ciertos versos que también parecían un respiro para mí y es un respiro para los lectores. En un inicio a mí me impactaba mucho encontrar cifras muy dispares. Y por ejemplo, cuando yo me acerqué al mapa de feminicidios de María Salguero, pude darme cuenta que estaban matando mujeres cerca de mi colonia o en mi misma colonia. Yo vivo en la colonia del Valle y de pronto aparece también este feminicidio de Karen Eileen Rodinsky, que a ella la matan en San Juan Miscuaca. Para mí era bastante impactante que si de pronto en los medios, en los periódicos, en la televisión, te están diciendo que no está pasando nada, que de pronto si matan a una mujer es en un lugar muy lejano, pues para mí era una falacia completa. Para mí era importantísimo empezar a nombrar las cosas, porque si no, las nombras no existen. Entonces de pronto yo me daba, de pronto yo me topaba con que en varias notas, en esta nota roja o en este periodismo muy amarillista, aparecen los feminicidios como crímenes pasionales. Y obviamente no es un crimen pasional, estamos hablando de hombres comunes y corrientes que están matando a sus parejas, porque pueden estar matando a sus novias, porque pueden estar matando a otras mujeres, porque pueden hacerlo y porque en este país no hay justicia. Es cierto, te confrontas con todo este mar de datos y de pronto te das cuenta que, más bien, te vuelves más consciente de que te puede suceder a ti. De pronto me doy cuenta que puedo salir en mi colonia y que tal vez no llegue a cruzar la otra cuadra porque me pueden levantar, pero era como, no, tenemos que organizarnos, tenemos que ir organizándonos, ¿no? Porque si bien tú dices, bueno, el feminismo es lo que nos está permitiendo organizarnos, pero es desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace apenas unas décadas las mujeres no podíamos votar, ¿no? Y justo ahora tenemos que estar exigiendo estos estándares de vida digna, que son los que nos corresponden. Agua de Lourdes fue sanador para Karen Villeda, porque la llevó a entender su contexto social y así esclarecer historias personales. Uno tiene este violentrómetro, ¿no? Y si bien yo me voy a los extremos, que se trata de personas y feminicidios, pues entender que ninguna violencia es mínima, pues a mí también me interesaba, pues, indagar en mis propios micromachismos, por ejemplo, que todas tenemos, ¿no? Indagar también las violencias que yo he sufrido y que tal vez yo también he ejercido hacia otras mujeres, ¿no? Y darme cuenta de eso y tratar de cambiarlo, ¿no? Es como reviertes tu propio lenguaje, ¿no? Cómo estás contando esa historia a ti misma y decir, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que estoy presentando, yo también estoy muy consciente de lo que yo he realizado, ¿no? Entonces vamos a cambiarlo y sería cuestión de que lo cambiáramos todos juntas, ¿no? ¡Gracias!